Arrancaos con la información, el presidente Obrador le tumba los dientes, se burla del gobernador de Texas, Gret Abo, Antilópez Obrador, por su gran idea para intentar invadir nuestra nación. Yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que el presidente Obrador se entera que el gobernador tejano pretende enviar tanques militares a nuestra frontera para, según ello, mejorar el tema de la migración cuando nos quieren invadir. Pues el presidente Obrador se burla de la gran idea, le toca jalón de orejas al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, porque no le informa a sus autoridades cómo está la onda. Y es que lo que quiere el gobernador Gret Abo es pactar con los gobernadores de los estados para traicionar nuestra nación y así poderse brincar al presidente Obrador. El presidente se la huele, se burla de esta gran idea, incluso critica su fobia en contra de los migrantes. También asegurando al presidente que ya saben que están organizando un golpe con el tema del maíz amarillo, que pretenden mandarnos otra vez a paneles a controversias por el Tratado de Libre Comercio. Pues arrancamos con la información y dice lo siguiente. Y es que, familia, para todo hay traidores a la patria, hay gente que le encantaría vernos sometida a otras naciones. Aquí tenemos a Alborolas festejando que a su secretario de Hacienda, Agustín Karsten, lo hayan condecorado, le hayan dado un reconocimiento. El premio Rey de España de Economía, como lo ven, ahí lo tiene lo mismo de siempre, como si nos importara, ¿no? Pues el gobernador tejano pretende meternos miedo, señalar ya directamente que pretenden una invasión, mandar tanques, militares, soldados, entrenarlos, para, según ellos, también estar blindando su seguridad ante los migrantes, porque son una cosa tan perversa. La gente que quiere pasar a otras naciones para mejorar su estado, su calidad de vida. Cret Aboz brinda con taques y militares la frontera de Texas con México, como lo ven, ¿no? Según ellos, para realizar tareas de seguridad y resguardar su territorio. La Guardia Nacional está desplegando 10 vehículos blindados de transporte de personal en la frontera sur de Texas y México, además de aumentar los vuelos de aeronaves y los esfuerzos de seguridad. Para ello, pretende tener el apoyo de gobernadores como quien, como Samuel García, como la gobernadora Maru Campos, Manista, en fin, ¿no? Teniendo conversaciones cuando se le olvida. Que aquí, cuando quieran hacer políticas de seguridad, tiene que ser directamente con el presidente Obrador. Unos 50 soldados serían entrenados para manejar los vehículos que serán colocados en 10 puntos clave en la frontera. Y es que tampoco olvidan que les hayamos expulsado a sus agentes de la DEA, que ya no pudieran controlar, incluso a la Sedena, a la CEMAR. Les duele bastante que ahora, ¿no? Pretenden ser el centro de atención con este tipo de notas, subir también en las encuestas. Los miembros del Servicio del Departamento Militar de Texas trabajan codo a codo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y otras fuerzas del orden público para evitar que las actividades ilegales crucen la frontera entre Texas y México. También criticando el tema de los grupos criminales. Esto lo mencionaba el propio Gret Abo. Pues el presidente Obrador se entera de toda esta situación y le tocó para llevar, ¿no? Se llevó su tope relleno. AMLO condena a la fobia primero anti-inmigrante de Gret Abo, gobernador de Texas, porque quieren hacer todo esto para que la gente no pase a su nación. Imagínese la fobia en contra de los propios seres humanos. Pues el presidente Obrador, tremendo cachetadón y mire nada más, ¿no? Señalando, burlándose de la gran idea. Que no se le olvide que se informe mejor, que lea nuestra Constitución, porque no puede hacer estos acuerdos con los gobernadores de los estados. Estaba yo leyendo, no sé si sea cierto, de que el gobernador republicano de Texas sí declaró de que va a militarizar la frontera y que va a crear un muro en todo Texas y que va a hacer acuerdos con gobiernos en México. No sé si habló de México, habló de otros países, habló de gobiernos locales. Nada más que, pues, no debe de saber, hay que mandarle a decir, de que la política exterior de México no la dirigen los gobiernos locales, sino el Ejecutivo Federal, de acuerdo a nuestra Constitución, y el artículo 89 lo establece y lo establece el artículo 117 de la Constitución. Todo esto por si está pensando que puede hacer un acuerdo con el gobierno de Chihuahua o con el gobierno de otro estado. Pues no se puede, porque la Constitución no lo permite. En cuanto a el belicismo, nosotros somos gentes de paz, su fobia a los migrantes, pues tampoco la compartimos, porque casi todos somos migrantes. Todos. Todos somos migrantes. Ahí lo tiene familia, el presidente Obrador se burla ya de las ideas de los gobernadores de las autoridades estadounidenses porque se les ocurre cada cosa como esta, que no lo logran hacer con el permiso de quién, como si no hubiera tratados internacionales en el tema de seguridad, en fin, en otras cosas. Pero ahí los tienen, ¿no? Queriendo imponer el miedo, queriendo imponer las agendas. El presidente Obrador se las pone en estos temas. Ahora, ¿no? Miren nada más porque también tenemos al senador Ted Cruz, anti López Obrador, que estuvo presente en esta reunión de ultraderecha dirigida por el actor con el querido de Peña, Eduardo Verástigui, que el presidente Obrador también se burlaba de todos ellos. Pero también les aplaudía que por fin se quitaran la careta de clasistas, de racistas, porque estos representan. Ted Cruz alerta que en México se vive erosión de sociedad civil, ¿no? A este grado de locura, México, el senador republicano, dijo que en México la sociedad civil se está erosionando. Y retiraron los señalamientos del propio Andrés Manuel por los asesinatos de periodistas registrados en el país. Ese, como les mencionaba, traen la agenda también de los eurodiputados con estos desplegados que intentaron defender hasta el propio Loret de Mola, ¿no? El pueblo mexicano marcharemos el domingo para defender la Cuarta Transformación porque por más que nos digan que nos van a querer invadir, que nos van a querer meter sanciones en los tratados de libre comercio, también ellos tienen mucho, pero mucho que perder. Pues ahí está la información, familia, ¿a qué le pareció? Mire, señalando los señalamientos que hizo. En 2020, cada vez más periodistas fueron, les fueron arrebatados la vida en México y una docena de periodistas fueron asesinados solamente en este año. y el presidente Obrador está tratando de hacer que esas tendencias sean cada vez peor y parece que está siendo parte de un poder abusivo no solo en la relación México-Estados Unidos. Digo, para empezar también hasta defendieron al INE, a Lorenzo Córdoba, ¿no? Imagínense, quieren venir aquí a hacer su santa ley. Pues les tocó un cachetadón guajolotero, una regañada y un jalón de orejas también al propio embajador de los Estados Unidos. Si les gustó la información ya lo sabe su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.